Saludos amigos. Relatar en unos pocos minutos, que es lo que suelen durar estos vídeos de Aula de la Historia, miles de años de historia, valga la redundancia, pues es sencillamente imposible. Es lo que ocurre con el Imperio Persa, que es el relato que a continuación os voy a dejar. Seguramente para aquellos iniciados en la historia antigua, pues este relato les aporte prácticamente nada, porque el relato en sí es una sucinta exposición de lo que se desarrolló a lo largo de tantísimo tiempo. Pero como muchas veces he dicho, Aula de la Historia no pretende dar clases, ni sentar cátedras, ni cosas por el estilo. Sencillamente lo que trata es de que el seguidor pase un momento ameno y despertar su curiosidad por aquellos temas tan diversos que se tratan a lo largo de todo este tiempo, de historia antigua, historia más cercana, en fin, incluso historia de personajes en concreto. Es por ello que, como digo, este vídeo a los iniciados les aportará poco. De todas formas, yo os animo a que lo veáis y si el tema de la historia antigua os interesa, pues vayáis buscando, que hay muchísima bibliografía, que os relatará de forma mucho más estallada y pormenorizada la historia del Imperio Persa. Como siempre os digo, un saludo, si os gusta podéis compartirlo, y si el tema de la historia os interesa, pues suscribiros a este canal. Un saludo y hasta la próxima, amigos. Conocer la historia de los antiguos persas es iniciar un recorrido a través de los diversos periodos de la historia antigua. En este osado periplo, el punto de partida lo constituye el Reino de Elam, el primer estado organizado creado en el IV milenio a.C. en territorio iranio, que se convertiría bien pronto en el vecino y en el rival de Mesopotamia, región a la que unió su destino a lo largo de más de 2.000 años. Con la ascensión de los medos a finales del siglo VIII a.C. y su lucha contra los reinos de Asiria, Babilonia y Lidia, asistimos a la emergencia del poderío iranio en la zona del Próximo y del Medio Oriente. Una hegemonía que fue heredada por los persas a que Ménidas a mediados del siglo VI a.C. La política desplegada por los descendientes de Ciro, segundo el Grande, hizo entrar a los persas en contacto con los griegos. Los afamados fundadores de la cultura occidental con los que iniciaron, a principios del siglo V a.C., un colosal enfrentamiento, conocido como las Guerras Médicas, que opuso a Aque Ménidas y Helenos durante 160 años y que acabó con la derrota de unos y otros por parte del rey macedonio Alejandro Magno en el siglo IV a.C. La llegada y la consolidación del poder de los partos, también conocidos como Arsácidas, a mediados del siglo II a.C., nos encamina directamente hacia la historia de Roma, la potencia mediterránea que relevaría a griegos y macedonios en su enfrentamiento con el mundo iranio. Finalmente, los epígonos sasánidas, herederos tanto de Aque Ménidas como de Arsácidas, nos conducen, a partir del siglo III d.C., hacia el último episodio de la Antigüedad, en el que primero Roma y después el Imperio Bizantino, su heredero político, rivalizaron con Persia por el predominio sobre el Oriente Próximo, una etapa que finalizaría con la expansión musulmana, que pondría punto y final a la época antigua y daría comienzo a la Edad Media. La historia de Persia está presente en sus relieves, en sus majestuosos restos arqueológicos, en sus monumentos funerarios, en sus ciudades, en las monedas que utilizaron y en gran diversidad de fuentes escritas, tanto persas como mesopotámicas, griegas, romanas, bizantinas y árabes. Aún así, la mayoría de los textos que utilizaremos para relatar esta historia no son persas, ya que este fue un pueblo que, a diferencia del griego y el romano, no acostumbró a dejar un registro escrito de su historia y de sus hazañas. Por ello, tendremos que hacer un uso continuado de fuentes secundarias en la descripción de los hechos que componen la historia de los persas. Narraremos de una forma amena y asequible la historia de uno de los estados, o más concretamente de algunos de los estados más importantes de época antigua, que ha recibido muy poca atención por parte de los historiadores algo difícil de entender, ya que Persia se convirtió en aquel periodo en una, y a veces la única, potencia hegemónica que dominó el próximo y medio oriente antiguo desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo, dejando una huella indeleble en la historia y la cultura tanto en estas regiones como en las de sus rivales occidentales, tanto en la Grecia clásica, en la Roma imperial como en el cristianizado imperio bizantino, y a través de ellas en la civilización occidental. El imperio persa fue uno de los estados más extensos que conoció el mundo antiguo. En su momento de máxima expansión, su poder alcanzó parte de tres continentes, el asiático, el africano y el europeo. Por esa razón, lo primero que debemos hacer para comprender mejor su historia es situarlo espacial y territorialmente y conocer el medio físico y natural en el que nació y se desarrolló. Aunque los términos Irán y Persia se han utilizado y se utilizan de forma equivalente para referirse a aquellas regiones donde la lengua y la cultura persa predominan, en su origen, su significado, hacía referencia a dos realidades muy diferentes. Irán es el término con el que la población autóctona de la zona se ha referido al territorio del actual estado que lleva este nombre y designa a la tierra de los arios en persa antiguo, Arilla, nombre colectivo de los pueblos de origen indoeuropeo que se asentaron a finales del segundo milenio o principios del primero antes de Cristo en la extensa región comprendida entre los ríos Eufrates y Ganges. Por su parte, el término persia, de origen griego y utilizado sobre todo en occidente, se refiere más específicamente a la región del suroeste del actual Irán conocida como Persis, Pars, Parsa, es decir, la actual provincia de Fars. Proviene de Parsa, el nombre de las tribus que se asentaron más específicamente en este territorio. El hecho de que esta fuera la región originaria de dos de las dinastías gobernantes, la de los Saqueménidas y la de los Sasánidas, ayudó a aposentar esta designación en occidente para hacer referencia a todo el imperio. En el año 1935, el gobierno del país aprobó la utilización del nombre de Irán en lugar del de Persia, que había terminado por designar a uno de los estados salidos de la desmembración del imperio otomano a raíz de su derrota tras la Primera Guerra Mundial, al cual sustituye oficialmente desde entonces. Aún así, los dos términos se utilizan tradicionalmente con el mismo sentido cuando se habla de la historia de Irán anterior al siglo XX. El imperio persa de los Saqueménidas y de los Sasánidas y el parto de los Arsácidas abarcó territorios muy diversos que incluían desde mesetas montañosas a valles fluviales, desde desiertos salados a oasis de vida vegetal y animal, y desde amplios y fértiles territorios de costa a regiones de interior desérticas o semidesérticas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no siempre los territorios conquistados y dominados por los persas, es decir, el Oriente Próximo, los actuales países de Egipto, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Turquía, Irak, Kuwait y los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina y el Oriente Medio, Irán, Pakistán, Afganistán y sus países limítrofes tuvieron el mismo aspecto ni las mismas condiciones que poseen en la actualidad. Como amplios estudios científicos han demostrado, el aspecto de estas regiones ha variado con el paso de los siglos debido tanto a la propia evolución natural del medio ambiente como a la acción activa y transformadora del hombre. Esta actuación se ha materializado en la deforestación de amplias zonas y en la sustitución progresiva de las especies vegetales y animales originarias, el impacto negativo del pastoreo sobre el territorio, de la caza centrada en determinadas especies, la progresiva erosión del suelo, la irrigación y la salinización de la tierra, la alteración natural y artificial de los diversos sistemas fluviales y más recientemente la polución del aire, del agua y del suelo, que ha traído consigo la sedentarización de grandes grupos humanos en determinados lugares. Todo ello ha llevado a la transformación de un territorio que ha variado lenta, pero progresivamente con el paso de los años, de los siglos y de los milenios y que tendría en el pasado un aspecto seguramente muy diferente al que podemos contemplar en la actualidad. La hegemonía y el poder persa se extendieron por los territorios comprendidos entre las costas europeas orientales de la antigua Tracia, dividida en la actualidad entre Bulgaria, Grecia y la Turquía europea, hasta el curso del río Indo, que lo separaba del área cultural india y desde las costas de los mares Negro, Caspio y Aral en el norte, hasta el litoral de los mares Rojo y Arábigo y los golfos Pérsico y Deomán en el sur. Geográficamente, este imperio englobaba regiones y zonas muy diversas, aunque la mayoría del territorio estaba dominado por una serie de mesetas montañosas que lo atravesaban casi ininterrumpidamente desde Anatolia hasta el río Indo y que está conformado por la meseta anatólica, la gran cadena montañosa de los montes Zagros y la subsiguiente meseta irania, donde predomina en la actualidad el paisaje desértico. El territorio de Irán, propiamente dicho, se sitúa justo al este de la antigua Mesopotamia, la gran llanura fértil situada entre los ríos Tigris y Éufrates, con la que está comunicado por dos pasos las puertas de Asia al norte y las puertas persas al sur. Son los montes Zagros los que componen la barrera montañosa que separa ambas regiones. La zona de Elam, el actual Husestán, en la zona suroccidental de Irán, no es más que la continuación de la llanura mesopotámica hacia el este, región que se erigió como el lugar donde se estableció la primera organización de carácter estatal de la región irania. Siguiendo la línea de costa hacia el este, se halla la Persia, propiamente dicha, una zona montañosa donde se situaron ciudades tan importantes como Persépolis o Pasargada, y cuyo río más importante es el Pulvar, todavía más al este se sitúan las estribaciones orientales de los montes Zagros y las tierras bajas del Beluchistán, la antigua región de Jedrosia, dividida en la actualidad entre Irán y Pakistán. El Irán actual sitúa sus fronteras con Afganistán tras la zona de cordilleras compuesta por las montañas Yam y las sierras Jibal, Tun y Palangán que componen el grupo de las montañas orientales iraníes. Si giramos desde la región del Beluchistán hacia el noroeste nos encontramos con dos grandes desiertos salados, el Lut, situado en la zona de la antigua región de Sargacia y el Kabir, en las antiguas provincias de Partia y Media. El territorio de Irán limita al norte con las cadenas montañosas de los montes Kope-edag y los Elburs. Estos últimos están situados al sur del mar Caspio y poseen la cumbre más alta del país, el de Mabend, con 5.671 metros de altura y cercano a la capital Teherán. La estrecha franja costera entre los montes Elburs y la costa del mar Caspio abarca la antigua región de Ircania y los territorios ocupados en el pasado por mardos y caducios al oeste, una zona que, contrariamente al resto del país, disfruta de un clima cálido y húmedo, casi tropical y que la ha convertido en la zona más habitada del país. Aunque la región de Irán estuvo habitada por grupos de homínidos desde tiempos prehistóricos, hasta el IV milenio antes de Cristo no se desarrolló en ella, y más concretamente en la zona del actual Juzestán y las tierras que lo rodean, la primera organización de carácter estatal. Esta civilización, conocida como Elam, estaba integrada por regiones muy diversas que incluían desde las fértiles llanuras situadas al este de Mesopotamia a las regiones montañosas que la rodeaban tanto por el norte como por el este, esta última zona situada en las actuales provincias de Fars y Buxer. El nombre de Elam deriva de la versión acadiense del término Hatamti, con el que los elamitas escribían el nombre de su país y cuya traducción podría ser la tierra del Señor o tierra de Dios. El término Elam aparece también en diversas páginas de la Biblia, de donde lo tomaron los historiadores para referirse al territorio situado al este de Mesopotamia y controlado por la ciudad de Susa. La relación que se estableció desde muy pronto entre Mesopotamia y Elam se basó en el intercambio comercial de productos inexistentes en el territorio de los primeros, entre los que destacaban la madera, metales como el cobre, el plomo, el estaño o la plata, piedras como el basalto, el mármol, la diorita, el ágata, el jaspe o el lapislázuli, o animales como los caballos. Esta necesidad provocó que la relación existente entre ambas regiones se transformara con el tiempo, alternándose el comercio y el enfrentamiento militar como medios a través de los cuales los estados mesopotámicos conseguían apoderarse de los productos y materias primas que tanto necesitaban y les permitía, a su vez, consolidar su hegemonía política en la zona. La primera referencia histórica que poseemos de Elam nos la proporciona la lista real sumeria, documento en donde aparece el listado de los reyes de Sumer y de otros estados mesopotámicos. Nos informa de que, en Mebaragesi, penúltimo rey de la primera dinastía de Kish, ciudad situada en el norte de la región de Babilonia, se apoderó como botín de las armas y de las tierras de Elam. A este primer enfrentamiento recopilado por las fuentes mesopotámicas le siguieron nuevos ataques que persistieron durante la etapa en la que gobernó en Elam la dinastía de Awán, ciudad situada al norte de Susa, que ejerció una clara hegemonía en el territorio elamita entre los años 2500 y 2150 a.C. Este periodo de hostilidad llegó a su fin con la aparición del rey Sargón de Akkad, que tras derrotar a Luh-Ish-Yan, octavo rey de la dinastía de Awán, ejerció un cierto dominio sobre Elam, centrado en el territorio de la ciudad de Susa, aunque no se anexionó el reino elamita de forma definitiva, ya que mantuvo en el poder a la dinastía derrotada. El reino de Elam estaba constituido por una especie de federación, en la que varios príncipes y regiones estaban gobernados por un rey o zunkir de Anshan y Susa. A su lado estaba la figura de un virrey, normalmente el hermano menor del monarca, que residió primero en Awán, después en Shimasky y más tarde probablemente en Anshan. Por último, existía también un príncipe de Susa o Halmenik, que era el hijo mayor del rey. Este curioso sistema de gobierno se estructuraba en base a una triarquía, en la que el acceso al poder real se confería de forma fraternal, lo que otorgaba preeminencia en la sucesión al trono a los hermanos del soberano en vez de sus hijos. El levirato y el incesto real también caracterizaban este sistema de gobierno, ya que era normal que el rey se casara con su hermana en el caso de que tuviera, y que su hermano menor al sucederle hiciera de nuevo lo propio con la viuda, que era al mismo tiempo también su hermana. Este tipo de gobierno, único en la historia, permitió a los reyes elamitas un mayor control y unión de las diversas regiones que integraban el reino al multiplicar por tres las sedes del poder, y se mantuvo activo durante toda la historia de Elam, aunque durante el primer milenio antes de Cristo el sistema hereditario de sucesión fue imponiéndose poco a poco. El dominio de los Guteos sobre Mesopotamia y parte de Elam se mantuvo alrededor de un siglo, tras el cual la hegemonía en la zona pasó a manos de la ciudad-estado de Ur, que creó un nuevo imperio cuyo poder se extendió incluso a territorio elamita. El rey Shulgi de Ur llevó a cabo diversas campañas militares sobre Elam y construyó un nuevo templo en Susa dedicado al dios In Shushinak. Además, sabemos de este rey que incorporó en su ejército tropas provenientes de Elam, que dirigidas por un gran regente o Sukalmá, ejercían funciones de patrulla y de control del territorio elamita y de las desprotegidas y peligrosas regiones de los Montes Zagros. También sabemos que tres de los cinco reyes de esta dinastía sumeria, Shulgi, su hijo Shushin y su nieto Ibisin, casaron a una de sus hijas con príncipes elamitas. La supremacía política de la ciudad de Ur finalizó con el reinado de Ibisin que, debilitado tras sufrir su reino un periodo de hambruna y dificultades políticas internas y externas, fue finalmente derrotado y capturado por el rey elamita Kindatú en el año 2004 a.C., que lo llevó como cautivo a Anshan, donde murió en el exilio. La ciudad de Ur fue saqueada y una guarnición militar elamita se estableció en el lugar durante varios años. Pero los frutos de la victoria elamita no se saborearon durante demasiado tiempo, ya que a principios del siglo XIX a.C., la dinastía gobernante de Shimasky fue reemplazada, sin que conozcamos aún las causas, por una nueva dinastía, la de los Evártidas, inaugurada por un tal Eparti, al parecer un advenedizo, que subió al trono de Elam hacia el año 1890 a.C. A esta nueva dinastía se la conoce también como la de los grandes regentes o su calma, y perduró en el poder hasta finales del siglo XVI a.C., su fundador Eparti destacó, entre otras cosas, por ser el único rey elamita deificado en vida, una práctica mucho más común en tierras mesopotámicas y que puso en práctica con un claro objetivo de consolidación religiosa y política. Aunque la primera etapa de gobierno de los Evártidas llevó a Elam a gozar de una posición de cierta hegemonía sobre Mesopotamia, la ascensión al poder del rey Amurabi en Babilonia trastocó el equilibrio de fuerzas en toda la zona. Ante la amenaza que constituía el poder conseguido por este monarca, diversos pueblos y ciudades mesopotámicas de la zona de la actual Siria y de la región de los Montes Zagros se unieron al rey elamita Siwe Palar-Hupak, aún así esta coalición no pudo someter a la fuerza el carácter del rey Babilonio que la derrotó en el año 1764 antes de Cristo una victoria que le permitió dominar el territorio de Elam. El espléndido poderío de Hamurabi se fue erosionando bajo el reinado de su hijo Samsu y Luna una ocasión que no fue desaprovechada por Cutirna Junte I uno de los más famosos reyes de Elam que en el año 1711 a.C. marchó contra Mesopotamia campaña en la que reivindicó haber conquistado 30 ciudades la historia de la dinastía de los grandes regentes cae en la oscuridad como en el caso de las anteriores dinastías elamitas tras el reinado de Cutirna Junte I y de su hijo Temp Tagún I durante esta nueva época oscura se produjo el avance definitivo de un nuevo poder en Mesopotamia el de los Casitas pueblo originario posiblemente del suroeste de Irán que conquistó Babilonia en el año 1593 a.C. aunque se desconoce la influencia que estos hechos pudieran tener en Elam con la aparición de la nueva dinastía elamita de los Kidinuidas se inició la etapa histórica conocida como Período Elamita Medio uno de los hallazgos más importantes pertenecientes a este periodo es sin duda alguna el descubrimiento de la tumba real de Tep-ti-Ahar cuarto rey de esta dinastía hallada en Haft-Tepe yacimiento situado a 10 kilómetros al sur de Susa en este lugar se localizaron varias estructuras entre las que destaca la posible tumba del propio rey la amenaza casita se incrementó durante el reinado en Babilonia del rey Curigalzu II que invadió Elam y devastó la región de Susa poco después de este ataque apareció en Elam una nueva dinastía la de los Igejálquidas cuyo ascenso al poder se debió seguramente a un golpe de estado esta nueva dinastía tenía su origen en la ciudad de Deche-enau un enclave situado a 20 kilómetros al este de Haft-Tepe en la actual provincia iraní de Lorestán y con ella se inició una nueva etapa que llevó a Elam a vivir uno de los momentos cumbre de su historia con la llegada al poder del rey Untash-Napirisha asistimos a una auténtica edad dorada del reino de Elam a nivel político Untash-Napirisha llevó a cabo como mínimo una campaña militar en territorio mesopotámico aprovechando la debilidad y fragmentación del poder de los reyes casitas en la que se apoderó de la estatua del dios Inmerilla protector de la ciudad de Eshnuna que trasladó a Susa el reinado de Untash-Napirisha destacó también por ser un periodo de florecimiento artístico y cultural y por el desarrollo de una amplia y diversa actividad constructiva esta última afectó a extensos territorios de su reino pero se centró sobre todo en la capital Susa donde se han hallado once inscripciones de este monarca pertenecientes a diferentes construcciones religiosas que abarcan estatuas templos o edificios religiosos dedicados a diversos dioses elamitas como Inshushinak Inshnikarab Kiririsha Nahunte Napirisha Pinigir o Shimut pero si un proyecto destaca en el reinado de este rey fue la construcción de Al-Untash-Napirisha en Acadio la ciudad de Untash-Napirisha una nueva capital situada a 40 kilómetros al sur de Susa conocida en la actualidad como Chogazambil aunque Chogazambil representó un colosal esfuerzo constructivo llevado a cabo con el objetivo de crear una nueva capital en realidad nunca pasó de ser una especie de ciudad santa a la que el rey Untash-Napirisha y su corte sólo realizaron alguna visita ocasional y cuyo cuidado fue abandonado por sus propios descendientes el último rey de la dinastía Igejálquida Kitenhutrán II también llevó a cabo varias campañas militares en tierras mesopotámicas en las que luchó contra los reyes títeres de Babilonia establecidos por los asirios cuyo reino estaba situado al norte de Mesopotamia pero las campañas de Kitenhutrán II no consiguieron otra cosa más que provocar la respuesta de estos que poco tiempo después atacaron Elam y llegaron seguramente a ocupar la ciudad de Susa con la ascensión al poder de Shutrugnajunte I segundo monarca de esta dinastía llegamos a una de las épocas más brillantes de la historia de Elam de Shutrugnajunte se han hallado numerosas inscripciones que dan testimonio de su amplia actividad constructiva si bien su reinado destaca sobre todo por las campañas militares que dirigió y por su actividad como coleccionista de trofeos arqueológicos Shutrugnajunte demostró una gran pasión por la sustracción y recuperación de todo tipo de estelas estatuas y mojones erigidos por reyes anteriores tanto elamitas como mesopotámicos y de los cuales se apoderó durante sus campañas militares reubicándolos en la ciudad de Susa entre estos botines destacan la estela del rey acadio Naramsin seguramente la estela que contiene inscrito el código de Hammurabi las estatuas del rey acadio Manistusu y del dios Marduk la principal divinidad babilonia y algunas piezas recogidas en Chogazambil una actividad por la que le están muy agradecidos arqueólogos e historiadores ya que gracias a su empeño coleccionista han podido ser recuperadas diversas joyas arqueológicas durante las excavaciones en la capital elamita Shutruk Najunte y su hijo Kutir Najunte llevaron a cabo varias campañas militares en Mesopotamia que afianzaron la hegemonía elamita en la zona tal fue su éxito que durante varios años la ciudad de Babilonia fue gobernada por el propio Kutir Najunte el rey elamita impuso un alto tributo a los pueblos vencidos tan solo de las ciudades de Babilonia obtuvo 120 talentos cerca de 3600 kilogramos de oro y 480 talentos de plata una cifra desorbitada para la época el último de los grandes reyes sutrúquidas fue Shilak Inshushinak que ascendió al trono de Elam en el año 1150 a.C. de este monarca se conservan unas 300 inscripciones muestra de su gran actividad política y constructora de su reinado provienen las dos únicas listas reales que poseemos del periodo Elamita medio una de ellas procede de los ladrillos inscritos que elaborados en periodos anteriores reutilizó el rey Elamita en su reforma del templo del dios Inshushinak en Susa y la otra de una de las estelas erigidas por el propio monarca ambas listas reales nos detallan el nombre de 16 reyes elamitas que abarcan desde el reinado de Utrantemt hasta el de su propio hermano mayor Kutir Nahhunte Shilak Inshushinak también mostró una amplia piedad religiosa al ser uno de los reyes que más templos construyó y que más se esforzó en mantener los ya existentes en buenas condiciones también se conserva del reinado de Shilak Inshushinak una de las piezas arqueológicas más importantes descubiertas en la ciudad de Susa el Sid Shamshi salida del sol en lengua elamita esta pieza de bronce es una representación de un ritual religioso de la época que posee además una inscripción el Sid Shamshi consiste en una base plana que soporta un par de figuras masculinas desnudas y dispuestas en cuclillas una de ellas muestra un recipiente en sus manos mientras que la otra mantiene las suyas extendidas las dos figuras masculinas están rodeadas por diversos objetos como estructuras escalonadas que recuerdan las formas de un zigurat dos piletas rectangulares una gran tinaja o boidal diversas representaciones esquematizadas de árboles algo parecido a una estela una plataforma en forma de L y dos hileras con cuatro semiesferas cada una aunque la interpretación del objeto es incierta se ha relacionado con algún tipo de ritual de purificación del espacio dedicado a los sacrificios y libaciones religiosas o con una ceremonia funeraria real a Shilak Inshushinak le sucedió su sobrino Jutelutush Inshushinak aunque los días dorados del reino de Elam iban llegando a su fin en Babilonia pronto apareció la figura de Nabucodonosor primero el rey que pondría fin a la hegemonía elamita en tierras mesopotámicas Nabucodonosor primero se enfrentó a Jutelutush Inshushinak a orillas del río Ulay actual Karun donde derrotó al ejército elamita esta victoria permitió a Nabucodonosor primero invadir Elam y saquear su territorio incluida la ciudad de Susa aunque renunció a establecer un control permanente sobre el territorio conquistado tras la conquista Babilonia se cierne de nuevo la oscuridad sobre el territorio de Elam del que no poseemos durante esta etapa fuentes escritas que nos iluminen sobre su historia aún así sabemos que fue en esta época oscura hacia el año mil antes de Cristo cuando se produjo la llegada de los pueblos arios entre ellos medos y persas al escenario histórico y político del próximo y medio oriente la posterior etapa de la historia de Elam es conocida como periodo neoelamita se extiende desde inicios del primer milenio antes de Cristo hasta la conquista de Babilonia y Mesopotamia en el año 539 antes de Cristo por parte del rey persa Ciro II en este periodo la hegemonía política y militar en la zona del próximo oriente estuvo en manos del imperio asirio lo que obligó a Elam y a Babilonia enemigos históricos a mantener una alianza constante para hacer frente a la nueva potencia también fue característica de esta etapa de la historia elamita la continua desestructuración política del territorio constituido por el reino de Elam hecho que no le permitió hacer frente a las amenazas que constituyeron primero los asirios y más tarde medos y persas la primera noticia que poseemos de la historia de Elam durante el primer milenio antes de Cristo nos sitúa en el año 813 antes de Cristo cuando tropas elamitas prestaron auxilio al rey babilonio Marduk Balasú Ikbi en su enfrentamiento contra el rey asirio Samshi Hadad V esta alianza se mantuvo bajo el reinado del rey Jumban Nikash que volvió a apoyar a Babilonia ante la amenaza del nuevo rey asirio Sargón II al que consiguió vencer en el campo de batalla la paz no llegó hasta que el rey elamita Urtaki firmó un tratado con el nuevo soberano asirio a Sarjadón este monarca fue sucedido por su hijo Asurbanipal que durante sus primeros años de reinado mantuvo el tratado de paz firmado por su padre lo que incluyó el envío de grano a Elam para aliviar la fuerte hambruna que allí se estaba sufriendo y la acogida de refugiados elamitas en Asiria hasta que la situación mejorara en su país pero las relaciones entre Asiria y Elam fueron empeorando con el paso de los años lo que provocó un nuevo conflicto entre el rey elamita Tepti Umban Inshushinak y Asurbanipal que se saldó con la derrota definitiva del primero ante las tropas asirias en el año 653 a.C. el rey asirio conmemoró su gran triunfo sobre Elam decorando los palacios de la ciudad de Nínive con relieves que describían su victoria y la posterior celebración paneles que estaban acompañados de epígrafes explicativos lo que convertía así algunas de sus salas en una especie de museo de la victoria no fue esta la única campaña que Asurbanipal tuvo que dirigir contra Elam ya que después de esta derrota la inestabilidad se multiplicó en este territorio y en la vecina Mesopotamia regiones que intentaron de nuevo deshacerse de la hegemonía asiria Asurbanipal volvió a vencer a todos sus enemigos y saqueó un gran número de ciudades elamitas en el año 647 o tal vez en el 646 a.C. el rey asirio tomó la ciudad de Susa lo que le permitió apoderarse de lo que quedaba del tesoro real el saqueo de Susa se prolongó un mes y 25 días durante los cuales se arrasó el zigurat de la ciudad y se abrieron y destruyeron las tumbas de antiguos reyes elamitas cuyos huesos fueron transportados como trofeo a Asiria como castigo por la rebeldía ante el poder asirio se obligó además al rey elamita Humban Caltash II junto a otros cautivos a tirar del carro de Asurbanipal en la celebración de la nueva victoria en Nínive parte de la población elamita fue deportada como era práctica habitual en la época a otras regiones como Siria o Samaria además de incorporar a un gran número de los vencidos en el ejército asirio pocos datos históricos conocemos sobre la historia de elam posterior a la victoria de Asurbanipal parece que el reino elamita consiguió reponerse a esta gran derrota y mantener algún tipo de independencia y unidad territorial ante la amenaza del renovado poder babilonio aún así nuevos pueblos entre ellos medos y persas que se habían introducido recientemente en la historia del próximo y medio oriente iban a tomar el relevo político en toda la zona para acabar configurando uno de los imperios más extensos de la antigüedad la ciudad de Susa estaba ubicada al noreste de la región de Juzestán a orillas del Shaur un pequeño afluente del río Carque este emplazamiento estuvo habitado de forma casi ininterrumpida desde el año 4200 a.C. hasta la conquista mongola en el siglo XII d.C. el descubrimiento de la ciudad se produjo en el año 1850 durante las tareas de reconocimiento de la misión británica dirigida por el geólogo y arqueólogo William Loftus encargada de establecer las fronteras en disputa entre los imperios otomano y persa al año siguiente se realizaron los primeros sondeos en la zona dirigidos por el propio Loftus la antigua ciudad comprende una extensión de más de 550 hectáreas y está compuesta por cinco áreas principales la Acrópolis al oeste la zona de la Apadana o Palacio de Darío al norte la Plaza de Armas en la zona central la Ville Royale al este y la zona del Torreón al sur en el tránsito entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo se produjeron grandes cambios que marcaron la historia en la zona del Próximo y del Medio Oriente es en estas fechas entre los años mil y ochocientos antes de Cristo o incluso un poco antes en las que se sitúa la llegada de los pueblos de origen iranio a las regiones montañosas situadas al este de Mesopotamia este periodo de migraciones que tenía su origen en los territorios esteparios situados al norte de los mares Negro y Caspio y en gran parte del actual Kazajistán fue protagonizado por diversos pueblos entre los que destacaron los Medos y los Persas aunque su llegada no fue un fenómeno aislado sino que estuvo acompañada de la de otros pueblos también de origen iranio que como ellos se pusieron en movimiento en esta época entre ellos hallamos a Ircanos y Partos que se establecieron al este del mar Caspio a Bactrianos y Sogdianos asentados al norte del Indukush y a Arios Drangianos y Aracosios que se instalaron en la zona más oriental de la meseta irania el asentamiento de los Medos se produjo en la región de los Montes Zagros comprendida entre la actual ciudad de Hamadán la antigua Ecbatana y el monte de Mavend en la cordillera de los Elbur a su llegada a la zona los Medos estaban divididos en diversos grupos o tribus que no estaban unificados política ni militarmente por lo que poseían un gran número de jefes tribales que acabaron asentándose en diferentes regiones habitadas previamente por otros pueblos entre ellos Urartios Maneos Caducios Urritas o Casitas los persas por su parte se acabaron estableciendo más al sur en el territorio de Anshan una zona que como ya sabemos había formado parte hasta entonces del reino de Elam desde el principio fue el Medo el pueblo que atrajo la atención de los asirios que ya sabemos eran la superpotencia que dominaba Mesopotamia y el próximo oriente en esos momentos a partir del siglo IX b antes de Cristo los monarcas asirios iniciaron una enérgica expansión por el territorio de los zagros que tenía como objetivo controlar la gran ruta comercial del Jorasan que unía Mesopotamia con el oriente medio y hacerse con los recursos en forma de botín y tributos extraídos a los pueblos situados en la zona fue así durante el reinado de Salmanasar III cuando hallamos la primera noticia relativa a los medos en las fuentes asirias que nos informa de que durante el regreso de una campaña militar dirigida contra el territorio de Namri situado en el tramo alto del río Diyala las tropas asirias atravesaron el valle del Hamadán donde hallaron instalados a los medos un poco más tarde su hijo Shamshi Adad V conquistó la ciudad de Sagbita la capital de uno de los jefes medos y sometió a otras tribus a las que impuso un tributo que fue pagado con caballos reses y productos manufacturados las campañas asirias dirigidas hacia territorio medos fueron constantes a partir de entonces lo que les permitió no sólo seguir apoderándose de los recursos de la zona sino también establecer una dominación provincial sobre al menos una parte del territorio ocupado por los medos una organización que se mantuvo inestable e insegura a lo largo de todo el periodo como consecuencia directa de la hegemonía asiria desplegada en la zona los pueblos asentados en la región sufrieron un paulatino proceso de acercamiento hacia los medos provocado por la necesidad de organizar algún tipo de oposición conjunta ante el poderío asirio aunque éste no siempre era rechazado frontalmente por los jefes tribales medos sino que muy al contrario era a veces muy bienvenido como lo demuestra la solicitud de ayuda que tres jefes medos Upis de Partacu Zanasana de Partuca y Ramataya de Urucazabarnu realizaron al rey asirio a Saradón durante las luchas que aquellos estaban llevando a cabo contra otros jefes tribales vecinos este hecho nos muestra además claramente que las diversas tribus medas estaban en estos momentos muy lejos de conformar un conglomerado unido y pacífico poco podían suponer los asirios que durante ese mismo año se acabaría fraguando una rebelión contra su hegemonía en la región de los zagros en la que se alzaron diversos pueblos de la zona entre ellos los propios medos y los maneos situados al sureste del lago Urmia y el reino de Elipi en la zona de la actual Kermansha movimiento de rebelión en el cual destacó uno de los jefes medos llamado Kashtaritu que jugó un papel decisivo en la dirección y unificación meda el éxito de esta revuelta que se extendió a otras regiones montañosas vecinas permitió alcanzar la independencia a la mayoría de las tribus medas libres a partir de ahora de la inferencia y de la dominación asiria los medos iniciaron un camino que los llevó a convertirse en poco tiempo en el poder dominante en toda la zona tanto medos como persas y el resto de pueblos de origen iranio poseían desde tiempos pretéritos una organización social basada en la tribu debido a la complejidad de esta estructura que no hemos de entender como algo simple y poco desarrollado se ha tendido a utilizar diversos términos como pueblo nación o confederación tribal para definir a los diferentes grupos identificables que existían dentro del conjunto de los pueblos de raíz irania estos pueblos o confederaciones tribales serían así unidades que se reconocían unitarias por motivos lingüísticos religiosos o gentilicios como era el caso entre otros de medos persas o partos a su vez estos pueblos estarían formados ahora sí por diversas tribus y por entidades aún menores de las que heródoto nos da en el caso de los medos los nombres de seis de ellas busas paretacenos estrujates arizantos budios y magos por lo que respecta a su organización económica sabemos que los pueblos iranios que se establecieron a inicios del primer milenio antes de cristo en la meseta irania y en la zona de los montes zagros eran pueblos de pastores que se dedicaban a la cría de animales principalmente de caballos vacas ovejas y camellos bactrianos de dos jorobas aunque practicaban también algún tipo de agricultura de carácter secundario y dominaban el arte de la metalurgia especialmente la del hierro una vez asentados en la zona de la madán los medos se acabaron haciendo con el control de las rutas comerciales que atravesaban su territorio como la gran ruta del jorasan en cuyo recorrido estuvo emplazada la ciudad de ecbatana la capital meda y que unía por el norte mesopotamia con la meseta irania a la ganadería y al control de las rutas comerciales se sumó también el desarrollo de la agricultura lo que permitió a las élites aristocráticas medas reunir grandes riquezas y beneficios aunque la crianza de animales se mantuvo siempre como una de las actividades económicas principales de los medos en lo relativo a la religión meda poco es lo que sabemos de ella nuevamente existía una tribu entre los medos y posiblemente también entre los persas la de los magos que monopolizaba las funciones religiosas los miembros de esta tribu ostentaban la posición de sacerdotes preservaban el legado mitológico y espiritual de la sociedad meda y poseían una condición sacerdotal que era heredada de padres a hijos además en la corte de astiajes ejercían otras tareas como las de consejeros interpretadores de sueños y adivinos tanto medos como persas poseían una mitología y unas divinidades derivadas del panteón indoario anterior del que procedían que estaba constituido por dos grupos de dioses los asura o aura que controlaban las fuerzas sociales y los daevas que dominaban a su vez las fuerzas de la naturaleza al mismo tiempo las primeras eran divinidades benefactoras mientras que los segundos eran dioses malignos de esta forma la religión irania constituía un sistema dualista que establecía un combate constante entre las fuerzas divinas considerado como una lucha entre el bien y el mal la llegada al poder de ciro segundo estuvo rodeada ya desde la época antigua por mitos y leyendas cosa nada extraña si consideramos el brillante éxito de este monarca que desde la base de su pequeño reino en anshan creó un imperio que se extendió desde el mediterráneo al río indo un logro de tal envergadura que era difícil de atribuir a un simple mortal el primer paso que conocemos de esta expansión se fecha cuando el rey medo astiajes inició una expedición militar contra los persas de ciro segundo cuyas causas si bien las desconocemos seguramente tuvieran relación con la revuelta de los persas contra el dominio medo la voluntad de astiajes de expandir su imperio o posiblemente con la intención de este de castigar al poder persa que estaba en claro ascenso uno de los hechos que más fama ha proporcionado en la posteridad a ciro segundo el grande fue sin duda alguna la política que desarrolló en relación con los judíos una vez conquistada babilonia ya que ordenó el regreso de los exiliados judíos a jerusalén cautivos en aquella ciudad desde su derrota ante el monarca nabucodonosor segundo y les permitió reconstruir su templo que había sido destruido junto a su ciudad el largo reinado de ciro segundo el grande y sus numerosas conquistas le habían permitido crear un imperio que unía por primera vez en la historia los destinos de los territorios de todos los grandes estados próximo orientales a excepción de egipto y los reinos y regiones de la meseta irania algo que nunca nadie antes que él había podido conseguir ciro segundo fue sucedido por su hijo cambises segundo que había sido nombrado previamente regente de babilonia y heredero al trono persa una de las primeras acciones que realizó el nuevo rey fue transportar el cuerpo de su padre a pasargada para enterrarlo en la tumba que el mismo ciro había ordenado construir fue durante el reinado de cambises segundo cuando se llevó a cabo la conquista de egipto el único estado del próximo oriente que había eludido el dominio persa en egipto gobernaba desde el año 664 antes de cristo la dinastía saíta y el poder recaía en aquellos momentos en la persona del faraón samético segundo para llevar a cabo esta campaña fue necesario que los persas se apoderaran tanto de la isla de chipre como de la región de fenicia territorios próximos y bien comunicados por mar y por tierra con egipto estas dos conquistas permitieron además crear la primera flota naval persa elemento esencial para el asalto a las tierras del nilo la batalla principal tuvo lugar en el año 525 antes de cristo en pelusium ciudad situada en el extremo nordeste del delta del nilo que cerraba el acceso por tierra a egipto cambises segundo ocupó este emplazamiento tras lo cual las tropas egipcias se retiraron a menfis donde tras un largo asedio la ciudad fue tomada por los persas cambises fue entonces nombrado faraón y menfis se convirtió en la capital del egipto aqueménida y en la sede del nuevo sátrapa persa tras esta victoria tanto los libios como los griegos de las ciudades de cirene y barca enviaron presentes al gran rey como señal de sometimiento el advenimiento de darío primero marca de esta manera el inicio de un nuevo orden dinástico y político en la historia del reino aqueménida la actividad del nuevo monarca no finalizó con la derrota de los rebeldes tras acabar con ellos darío envió un ejército para instaurar a silosonte hermano de polícrates de samos como tirano de esta ciudad operación que representó la primera conquista persa en el egeo poco después el rey aqueménida llevó a cabo una expedición de reconocimiento de los límites territoriales de su inmenso imperio que se inició en el río indo y que acabó treinta meses después en egipto a lo que se sumó una campaña militar contra los territorios de libia y sirenaica que acabó con la toma de la ciudad de barca y la sumisión definitiva de sirene más o menos por la misma época darío organizó una campaña contra los pueblos escitas situados en el sur de la actual rusia la primera expedición persa que afectaba al continente europeo para lo cual el monarca llevó a cabo inmensos preparativos tras conquistar sin grandes dificultades a las tribus tracias situadas en la costa europea al norte del mar egeo el ejército persa cruzó el danubio y se internó en territorio escita al ser conscientes estos de la amenaza persa decidieron evitar desde un buen principio el enfrentamiento en batalla campal una táctica habitual de los pueblos nómadas lo que no permitió a darío primero materializar ningún tipo de victoria hecho que le obligó a retirarse sin haber podido someter a los escitas este repliegue aunque supuso seguro un perjuicio en el prestigio de darío como rey siempre victorioso permitió la definitiva conquista de las tribus tracias lo que facilitó a darío primero imponerse de alguna forma en macedonia cuyo rey amintas primero se vio obligado a reconocer la soberanía persa y conquistar entre otras las ciudades de bizancio y calcedonia bajo las riendas de darío primero el imperio persa había alcanzado su máxima extensión hecho que lo aproximaba cada vez de una forma más intimidatoria al territorio habitado por los helenos el sometimiento de los griegos asiáticos fue seguido por una nueva campaña en tracia y macedonia dirigida por mardonio el yerno de darío primero y motivada por el debilitamiento del poder persa en la zona tras siete años de conflicto en asia menor situación que había mantenido a los territorios europeos incomunicados del resto del imperio la campaña de mardonio aunque considerada un fracaso consolidó el poder persa en tracia rindió la ciudad de tasos en el norte del mar egeo y sometió definitivamente el reino de macedonia en el que gobernaba el rey alejandro primero no contento con los éxitos conseguidos darío inició nuevos preparativos militares en occidente que tenían el objetivo de consolidar el poderío persa no tan solo en asia menor sino también en el egeo obtener la seguridad en sus fronteras hecho que los acontecimientos de los últimos años había puesto en entredicho y tomar represalias contra las ciudades de atenas eretria y naxos las dos primeras debido al apoyo prestado a la rebelión jonia y la última porque su fallida conquista había iniciado la revuelta de esta forma dieron comienzo las llamadas guerras médicas el enfrentamiento militar entre persas y griegos en el que los estados helenos liderados por atenas y esparta desafiaron al todopoderoso imperio persa de darío primero y su hijo jerjes primero un nombre por cierto el de guerras médicas que sería incorrecto y que se debe a un antiguo malentendido por parte de los propios griegos que consideraban incorrectamente a medos y persas como el mismo pueblo por esta razón sería más correcto llamarlas guerras persas la creación y consolidación del poder persa llevó pronto a la formación de un sistema de gobierno imperial en el cual se fueron integrando poco a poco los diversos territorios conquistados una organización original e insólita pues hemos de tener en cuenta que esta no tenía precedente alguno en el pasado en relación tanto con su expansión o su poder político como con los recursos económicos que abarcaba sabemos que ciro segundo no llevó a cabo importantes reformas administrativas en los territorios y reinos conquistados por él sino que más bien mantuvo sus estructuras administrativas ya que en algunos casos sobre todo en la zona del próximo oriente estas poseían una tradición milenaria aún así pronto surgió junto a estas entidades administrativas propias la figura del sátrapa o gobernador provincial al que se asignaba la administración de provincias o satrapías entre las primeras satrapías conocidas en tiempos de ciro segundo y de su hijo cambises segundo hallamos la de sardes y la de la frigia el espontina en asia menor o las de babilonia bactria y aracosia la mayoría de los sátrapas eran de origen persa sobre todo a partir del reinado de darío primero el rey acostumbraba a nombrar como gobernadores provinciales a miembros de su familia principalmente a hermanos primos sobrinos y yernos a veces se podían llegar a crear auténticas satrapías de carácter hereditario aunque su continuidad en el tiempo dependía siempre de la voluntad real por el contrario los cargos en la administración provincial a excepción del sátrapa estuvieron siempre abiertos al acceso de la población no persa lo que permitió a las élites locales comprometerse en la administración del imperio estos cargos incluían a miembros de la cancillería provincial jueces informadores del rey en la provincia o a gobernadores de territorios más reducidos los extensos dominios del imperio aqueménida estaban comunicados a través de una amplia red de carreteras que unía las provincias con persia y los diferentes territorios entre sí la magnitud de esta red de comunicaciones que sorprendió a los autores griegos y romanos permitía al poder del monarca hacerse efectivo en cualquier lugar del imperio y reunir y movilizar grandes ejércitos a través de ella el sistema tributario persa se basaba en la existencia de un impuesto o contribución obligatorio pagado en especies y metales preciosos sobre todo plata y en regalos semi-obligatorios la hacienda real administraba asimismo las propiedades y las actividades económicas del monarca cuyos montos se almacenaban en los tesoros reales también existían tasas aplicadas al comercio sobre todo en aquellas zonas donde éste estaba más desarrollado como eran Egipto Babilonia o la caria griega los diversos pueblos que habitaban en el territorio del imperio poseían lenguas religiones y formas de vida muy diferentes si bien muchas poblaciones sobre todo en el oeste del imperio estaban asentadas en centros urbanos en la parte más oriental persistían con mayor fuerza los pueblos pastorales nómadas o seminómadas la muerte de Darío en el 330 a.C. marcó el fin del imperio persa y una nueva fase en la historia del mundo una en la que Alejandro Magno construiría un imperio que eclipsaría incluso al de los persas con el perro el perro se tenía es